La empresa Click y su partner Predic en el Perú realizaron el evento denominado IA en Acción Click Analytics Tour en las instalaciones del Hotel Atom donde dieron a conocer las capacidades de ClickSense para la transformación analítica desde los conceptos básicos hasta las funcionalidades más recientes Además presentaron un caso de éxito con el Banco de Crédito del Perú A continuación veremos un resumen del evento en nuestro portal TV Para nosotros en Click y nuestro socio en Perú, Predic es un placer muy grande tenerlos acá, gracias por venir Este es un evento que hacemos en el mes de junio en más de 50 ciudades en todo el mundo Tenemos en Latinoamérica 5 ciudades, Ciudad de México, Monterrey, San Paulo, Lima y Buenos Aires Y Lima porque Perú para nosotros es un mercado muy importante donde estamos dando mucho foco Es un tema que todo el año presentamos lo que tiene de novedad Click está en este negocio de Analytics hace casi 30 años y hoy es un tema que todos necesitan poder analizar sus datos para tomar decisiones es fundamental en el negocio Es un mercado muy dinámico, siempre vienen cosas nuevas y la idea hoy es presentarles un poco de estas novedades Entonces vamos a tener acá como cuatro presentaciones Empezando primero con una presentación general de cómo estamos las cosas nuevas que tenemos que ofrecer Después una demo de uno de los productos principales de la portafolio que es el ClickSense Con mucha cosa que ya está disponible en esta última versión de Abril Una demo de los productos nuevos porque estamos expandiendo el portafolio Tanto con desarrollo interno como también con adquisiciones Click en los desde el final del año pasado hasta ahora compro como tres empresas Y está expandiendo su área de acción desde lo que llamamos raw to ready Cuando hablamos de datos, tener los datos, traer los datos, tornarlos disponibles, catalogar Y ponerlos para hacer las análisis Entonces vamos ahora a demostrar un poco de estas novedades Y finalizamos con una presentación de un caso de éxito de un cliente, el banco PCP ¿Ok? El futuro mundial del IA de acción, su traducción en español Y estas siglas que ven acá, AI, uno puede interpretarlas de varias maneras Uno como inteligencia artificial, nosotros lo interpretamos como inteligencia honestada Que como vamos a explicar ahora, es una derivada de la inteligencia artificial combinado con el poder analítico y asociativo de Click Como mencionó Eduardo, mi nombre es Ricardo Vaz, el gerente general de Predict, Master Reseller de Click en la región Con los clientes y regiones con los cuales trabajamos Y no solamente una solución muy avanzada, sino también servicios que estén certificados, calificados de primer nivel Y lo hacemos combinando realmente una mezcla de tres cosas Uno es el entendimiento profundo de los datos, es decir, la analítica El entendimiento de cómo se implementa la tecnología Y por último, el entendimiento de las marcas de valor del negocio La combinación necesaria para que un proyecto analítico sea exitoso Entonces, hablemos de datos Vivimos en la era de los datos, la economía de los datos Hoy estamos rodeados de más datos que nunca antes Se estima que en 2025, cada individuo va a tener alrededor de 5000 interacciones diarias con datos Esto, más de lo que en 2017, eran 300 interacciones diarias con datos Es cierto, ha estado casi a lo más de 15 veces en este lapso de tiempo Y esto tiene unas implicancias profundas a nivel personal, pero también a nivel de las empresas y de las organizaciones Entonces, estamos viviendo en la economía de los datos Y los datos que hablan hoy día, los datos con el petróleo del siglo XXI Tal vez ya voy a entender esta metáfora con un segundo Porque muchas empresas están acumulando información, están acumulando data Pero no necesariamente están generando valor con la misma Igual que el petróleo, el petróleo es únicamente valioso cuando sale del suelo Cuando se traje el petróleo y que hace con el mismo para darle más valor, lo refina Y después lo distribuye y después lo pone en una estación de servicio para generar energía en un vehículo Y es en ese momento que ese petróleo convertido en gasolina, convertido en energía en un vehículo Realmente adquiere valor Los datos son iguales Los datos guardados en una base de datos, en una bodega de información No tiene mayor valor que no hasta que ese dato haya sido refinado, limpiado, reformado, llevado a un usuario final De una decisión que haya sido tomada con el mismo Entonces los datos por sí solos no generan valor Sino son los datos transformados a través de la analítica Generando hallazgos en una organización que realmente producen el valor Lo que vamos a ver ahora es cómo este camino del dato al hallazgo Se aporta con las innovaciones que el cliente está trayendo sobre la mesa Y las novedades que vamos a ver desplegadas en un momento demostrando Y de hecho los datos son la punta del alza de la transformación analítica De transformación digital Y de todo el mundo a la transformación digital Sin datos no existe transformación digital Es algo bien importante que no tiene que pensar Y la transformación digital a través de los datos se puede dar en distintos instamentos Se puede dar a través de mejorar procesos De tener mejores eficiencias, capturar eficiencias de las organizaciones A través de entender mejor los clientes ¿A qué productos están vendiendo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Saber a qué oportunidades de mercado estamos atendiendo No solamente en nuestro negocio primario Si no en algunas organizaciones están viendo los datos como una fuente nueva Que se pueden monetizar Se pueden generar nuevas líneas de negocio a través de la comercialización de esta data Y por último ¿Cómo balanceamos el riesgo en una empresa? Riesgo tradicional, beneficio, mercado, liquidez, etc. Y cómo eso conversa con nuestro modelo de negocio Tenemos acá algunos ejemplos de los más de 250 clientes con los que trabajamos Voy a hablar solamente de un par de ellos De Buenaventura, por ejemplo Que usa Clipsense desde hace ya más de dos años Para poder optimizar su gestión de inventarios, de mantenimiento, gestión de costos Su área logística, las compras Farmacias peruanas Que usa Clips para poder entender mejor la gestión comercial Y hacer ese seguimiento a su venta diaria Y vamos a ver ahora la presentación en un rato De lo que está haciendo el UPPP con un informe Muy bien Entonces, Clips, como mencionó Eduardo Está trabajando en tener un portafolio muy amplio de soluciones Que vaya desde la ingesta de información hasta la generación de hallazgos Desde los datos crudos hasta los datos preparados Es decir, Clips entiende que la problemática de los datos no es solamente visualización Clips no es solamente una empresa de visualización Es una empresa que tiene componentes Y tiene el conocimiento para acompañar de punta a punta En cualquier parte de la caída de valor de los datos Y lo hace a través de un portafolio de productos bastante amplios La mayoría de ustedes probablemente conocen Las dos plataformas insignia de Clip, Clip View y Clipsense Clip View en la plataforma con la cual nace Clip en el año 93 En la empresa sueca En la empresa de Gloom, puede ser Y Clip View en la empresa de monoproductos Hasta el año 2014 Que sale en la capacidad de hacer change data capture Y traer información de manera ágil a organizaciones ¿Para qué? Para formular data lakes Para formular data warehouses Para poder tener la información Fluyendo de una manera muy dinámica Desde su punto de partida Hacia las bodegas de sal Y es un producto de marketing Trabaja con múltiples plataformas No únicamente con Clip Que nos permite trabajar con las plataformas Que los clientes tienen Que obviamente Esperemos que sea en Clip En la parte visual Pero así no lo sea A Clip que nos permite trabajar con todas las plataformas Muy bien Entonces hablaremos un poco de ClipSense Que es la punta del antroidía de Clip ClipSense es un producto que viene empaquetado Con diversas otras Otros complementos Es decir ClipSense hoy día viene empaquetado Junto con Clip Analytics Y ya viene como parte de la caja Junto con todos los conectores web Además los conectores tradicionales Para las fuentes internas Y esto es parte del modelo perfecto De la licencia de ClipSense En este año Estamos trabajando bajo un modelo de inscripción Es decir Nos estamos ofreciendo ClipSense Bajo suscripción Y bajo todo de la suscripción Pasan un par de cosas interesantes Una es que Vienen ya como parte del modelo de suscripción Los servidores de test y de desarrollo Incluidos como parte del precio de la suscripción Y lo segundo es que es un anuncio muy reciente De hecho es un anuncio que se te va a hacer mal En este momento voy a hablar de dos complementos A todo lo que vimos ahora sobre la arquitectura de ClipSense Soluciones que pueden traer más poder aún a la plataforma Una de ellas se llama Clip Big Data Associate Index Que es una herramienta Una de las metodologías Una de las alternativas que Clip tiene para trabajar con el concepto de Big Data ¿No? Al principio Ricardo habló sobre Como hoy La cantidad de interacciones que nosotros tenemos con datos está creciendo No solamente como personas Pero como empresas también Estos datos vienen de múltiples fuentes distintas Y que están cada vez más traiendo información que necesita ser preparada Como fue dicho al principio Si tu tienes un petróleo crudo Necesitas refinar para hacer un análisis Y lo que vamos a ver es que Ese tipo de solución Tanto de Big Data como Data Catalyst Y las secuencias son herramientas que te permiten Cada vez más extraer información Que los insights El conocimiento Basado en esa gran cantidad de información que está disponible ¿No? ¿Cuál es el reto que hay hoy? No hay desafío Muchas compañías están tratando con un volumen muy grande de informaciones Esos datos Ellos son almacenados Son guardados Dentro de Data Lakes Dentro de los objetos De información que está ahí Y muchas veces también no tenemos la performance que se necesita Para buscar y analizar esa información La gente quiere información en tiempo real Quiere tener performance en sus trabajos Y herramientas como Big Data Inverxin Viene a apoyar ese tipo de situación Entonces ¿Cuál es la idea? Nosotros vimos aquí Una demostración de poder El motor asociativo ¿No? Cómo se puede hacer selecciones Buscar informaciones Tener una visión presente a 60 grados de esos datos Y la idea es que nosotros Mismo en un ambiente que tenga Big Data Nosotros también Podemos hacer el mismo tipo de análisis O sea, aprovechar el motor Asociativo Traer eso para dentro de nuestra arquitectura Dejar los datos donde están O sea, yo no quiero hacer una transferencia Que es muy costosa Desde el punto de vista de traer esos datos Que están ahí Ya hay un detalé para otro repositorio Para hacer una análisis Para hacer una análisis Yo quiero que ese dato esté ahí Y que toda vez que haga una nueva inserción Un nuevo dato señalido Nosotros podamos ahí al mismo tiempo real Tener esa información en los tableros Claro que siempre manteniendo la parte de Gobernabilidad de los datos, seguridad Y escalabilidad Entonces Big Data Indexing viene en esa dirección ¿Y la idea cuál es? ¿Y la idea cuál es? Entonces, al revés de accesos típicos Que nosotros tenemos Que muchas veces transfiere los datos Entonces a un Data Warehouse Para que temporariamente Después se haga un ETL Y se hace ahí Se haga todos sus tableros Sus desarrollos de analíticos Nosotros tenemos Un motor de indexación Que se queda cerca El repositorio de datos Haciendo el trabajo de indexar Y permitir que se construya Gráficos, tableros Dashboards Que sean rápidos de acceso Y que traigan la información En tiempo real O sea, eso te ahoga Todo ese trabajo Que es justoso No solamente desde el punto de vista De infraestructura Como también de mantenimiento Porque se ha que construir Puedes completas En ambientes de ese tipo Eso se ahoga mucho Con herramientas como El Big Data Index Es un gusto poder estar aquí con ustedes Esta mañana Voy a destacar a Juan Cías Nuevamente Para presentar un poco De que es lo que estás haciendo En el BSP Con Big Science Y ¿Por qué estás conocida? Porque pues En mi día laboral Yo he pasado muchos años Junto con PDI Como la lista Como consultor Como arquitecto Haciendo servicios Haciendo la parte comercial también PDI Conociendo a varios de ustedes Y en 2019 Y ahora también Como arquitecto de datos En el BSP Eh Es de lunes a viernes Los aves y domingos A mi me gusta Salir Por la Lima Mientras más tengo el camino Mejor Queda nunca por fuera Y luego vuelvo a ver Eh Bueno el BSP Eh Pero no puedo Confundirar En el promedio de servicios Financieros en el Perú Eh Ya tenemos 130 años En el país Es una marca más conocida Considerada No conocida Dentro del tercero también Ocho mil puntos de contacto En agencias Agentes Canteros Sobre contacto con los clientes Eh Es la principal empresa El grupo Predicor Eh Y Estamos realizando un proceso De transformación digital De hace más de cuatro años Y Hago el El subrayado aquí Porque en este proceso De transformación digital Para las empresas Que no han sido digitales Como la gran mayoría de nosotros Eso es un reto De cambiar el mindset Y Enfocar mucho En el análisis de los datos Y encontrar valor Sobre todo Eh En esa travesía Nos encontramos también Con muchos desafíos Dentro de los cuales Seguramente ustedes también Se han sentido identificados Con varios de ellos Eh Para comenzar ¿Por qué están los cientos de datos? Las unidades de negocio En las empresas Tienen siempre necesidades Muy específicas Tienen muy distintos De 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 centralizado de datos, se hacen también procesos fuera de este gobierno central y se trata de buscar respuestas un poco más rápidas, creando micro unidades de datos en todas las áreas, con muchas de las áreas de la empresa. Eso va a dar mano con el segundo punto, que es el tema de la certificación del proceso de tele no gobernado. Esto hace principalmente que los datos no sean necesariamente compartidos a lo largo de la empresa, probablemente que los datos de la unidad A sean muy provechosos para el base de los asociamiento, negocio, la unidad B, y eso no es necesariamente ese dato, porque precisamente son cílos, no están comunicados. Uno de estos desafíos también es la diversidad, el caso del uso, la explotación de la información. Y el tema de cultura de datos es un punto bastante fuerte, como un desafío, el poder gestionar este cambio con el tema de todas estas prácticas nuevas que están habiendo, puede llevar hacia los usuarios de negocio. De nada no sirve evidentemente tener la mejor tecnología, el mejor preparatorio de datos, tener la mejor intervención, los mejores casos de los usuarios no lo gustan. No lo gustan de repente porque no lo saben gustar, no lo gustan un coche, no entienden de que esos datos que están consultados de repente de alguna grilla de este, se pone muchísimo valor, muchísimas oportunidades. Entonces, cultura de datos realmente está enfocada a eso. Dicho sea el paso, todos estos desafíos presentan oportunidades. Y eso es lo que es lo que más desafíos encontremos, todavía necesitamos encontrar más oportunidades de generar mayor valor y solucionar más problemas en nuestras organizaciones. ¿Cómo llegar aquí al DST? Comienza con un proceso de selección en el año 2017. Es un proceso de selección, no solamente es para herramientas de control de visualización, sino también herramientas de anunciamiento de datos que ya se había asesinado, que es el MBI con Hadoop, con Hadoop. Se devolveron también herramientas de DataBending por ahí, y la herramienta de DST. En esta prueba, participaron los proveedores de la derecha, Google Cloud, Open, Google Cloud y QSEN. Entre los muchos criterios que se utilizaron, podemos innovar los temas de escalabilidad, dado que estamos planeando analizar todos los datos del grupo que corren realidad, no solamente del banco de crédito, pero de descripción, claro, con bastante dinero de ciclos, medio de cientos. El tema de estabilidad, a partir de con los estándares del banco de proveedía, o clientes y tal, en todos lados refería. La arquitectura, cuál era la capacidad de integración que tenían estas herramientas con la consultoriedad hacia la salud. Y el cliente de los usuarios, evidentemente, ver que están cómodos ya los usuarios con negociación, que tanto valor me entraban a la herramienta como tal para estudiar ellos. Como resultado de toda esta prueba, con un punto de gratis, importante de CENSA, el DST tenía un doble de tasas para la estimación de Pottingen en el DST y el Core, que era PICCEN, para casos de uso plásticos y probabilidades para casos de uso plásticos. Se operó un año, de esta manera, y luego se hizo una prueba nuevamente en el 2018, donde se consideraron unos criterios estos, como por ejemplo, en el caso de seguridad, el recuerdo de los datos de clientes, de la mano con la arquitectura, para entender la capacidad que la flexibilidad existía para trabajar con los usuarios en la nube. En los temas de calidad también, ya comenzamos a preguntarnos cuánta capacidad la empresa tiene la herramienta de transportar miles de usuarios. Como resultado, se destina a CENSA como un error único para los otros clientes. El DST y los usuarios corporativos y todo el grupo. Un poco para mostrarles qué es lo que con ellos, el DORA, cómo está funcionando la arquitectura actualmente. Esto es un distancio bastante amplio de cómo es la Sintra Actua Nacional de Haudí, que está en Caudera. Y quizás, en el lado del Haudí tenemos cuatro zonas. Las primeras zonas son las zonas de datos crudos, en los nuevos Dataword, donde simplemente se toman de los diversos sistemas y repositorios de información analítica, y se vuelvan los datos hacia los otros Dataword, sabiendo que más adelante van a ser modelados en el Universal Dataword, que es la sección del medio, sobre la cual ya se arma el modelo en base de esos datos. Luego que se tiene armado ese modelo, donde se está poblando, tenemos una tercera zona, que es el Dimensional Dataword, que es la zona donde ya estamos hablando de explotación. Es donde se crearían unas especies de atamás para llegar a consumo de herramientas, aplicaciones o las mismas zonas. Y tenemos también una cuarta área, que es el experimental, en la cual es como una especie de ambiente seguro sobre los cuales el usuario puede, utilizando la potencia del placer de Haudú, hacer algunos cruces nuevos de datos, juntarnos con una información, encontrar algunos valores para ello. Places se conecta a esos dos ambientes que son los ambientes de consumo. Al dimensional, donde se encuentran ya los datos preparados, para decirlo así, y al que es una idea de experimental, para visualizar el resultado de esas exploraciones que las personas han podido hacer. Con respecto a ClickSense, lo que nosotros tenemos son dos ambientes de ClickSense, uno de desarrollo y uno de producción. Ambos están basados en un corto procesamiento, o sea, no es un licenciamiento nombrado, dado la voluntad del usuario que nosotros estamos teniendo menor, estamos hablando ya de un licenciamiento que hace más sentido a los consumidores masivos, que ya es un licenciamiento por fuerza. Actualmente ya tenemos 12 procesamientos, que esperamos seguir creciendo con él. Tenemos también un Click & Print completo, para el caso del uso de distribución de PDFs, generación de un link, o su reporting, un poco estático. Y también tenemos Click & Print para apartar o atacar cualquier caso de uso que tenga que ver con análisis geográfico o algo más avanzado. Entonces, hemos tenido un crecimiento bastante rápido. Tenemos actualmente 90 aplicativos o los tableros de ClickSense en distintas áreas del banco. Y esto ha sido un crecimiento bastante rápido porque ha sido...